La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La época de la mayor luz, nadie como ellos dos, es el nuevo Adán, es la nueva Eva, es la nueva humanidad que ha comenzado. Y sin embargo, esa época es la época que mató a Dios. Y cada época, hermanos y hermanas, tiene su luz y su sombra. Y repito, cada época, hermanos y hermanas, es una época posible para vivir en santidad. O sea, no hay ninguna época, ningún lugar en la historia donde uno puede decir, aquí yo no puedo ser santo. No, no, no lo hay. No, no lo hay. La iglesia, la iglesia lo celebra, celebra su nacimiento como una fiesta solemne, que es lo máximo, ¿verdad? Hay memoria, hay fiesta y hay solemnidad, la solemnidad lo más grande. El nacimiento de Juan el Biblia Ilumina Tu Vida, es el nacimiento de Juan el Bautista, es una solemnidad, hay que celebrar esto en grande. Es un hombre, un ser humano, que en el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo. Y se alegró, un ser humano que se formó en el desierto, en la soledad, un ser humano penitente, un ser humano con una vida sobrenatural, hermanos y hermanas, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Desarrollar la vida sobrenatural, desarrollar la vida de Dios en nosotros. Y Juan el Bautista recibe esa vida en el vientre de su madre, Isabel, a través de María Santísima, portadora del Espíritu Santo y portadora de Jesús. Hermanos y hermanas, que la solemnidad de San Juan el Bautista nos alegre generalmente y nos motive a la vida sobrenatural, nos motive a la santidad. San Juan el Bautista se une a todos los santos y santas para decirnos, hagan ustedes hoy lo que yo hice ayer. San Juan el Bautista lo hizo al inicio de la era más importante que ha tenido la historia, al inicio de la era cristiana, de la venida del Mesías al mundo. Él vivió la santidad de los hijos de Dios, profeta que se forma en el desierto, profeta penitente, un profeta sumamente humilde, un profeta que preparó el camino del Mesías, y un profeta que testificó con su sangre lo que él vivió, la verdad. Que Juan el Bautista interceda por nosotros para que nosotros hagamos hoy, en esta época del siglo XXI, de la cibernética, de la inteligencia artificial, de tanta ciencia, conocimiento, de tantas desigualdades sociales, de tantos pecados contra la Madre Tierra, que nosotros, hermanos y hermanas, hagamos hoy lo que él hizo ayer, hace más de dos mil años, en los primeros inicios de la época realmente más hermosa que ha tenido la humanidad, y que la estamos viviendo nosotros, la época del Mesías. Ya el Mesías vino, ya el Mesías redimió la humanidad, ya el Mesías inauguró el reino de Dios. Y esa época la preparó Juan el Bautista, gran hombre. Que él interceda por nosotros, hermanos y hermanas, para que el mismo Espíritu que lo consagró a él, en el vientre de su madre, como un gran profeta, el profeta de los profetas, nadie como él, nacido del vientre de una mujer. Pero dice la verdad que el más pequeño en el reino de los cielos, más grande que él, en la más pequeña es María Santísima. Que él nos interceda para que el Espíritu Santo descienda y despierte en nosotros, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural. Que es vivir conscientemente la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Esta es la vida eterna, esta es la mejor, porque es la vida de Dios. Nosotros conocemos la vida natural, experimentamos el sueño, el cansancio, el hambre, la sed, tenemos deseos sexuales, deseos de ciencia, de conocimiento, pecamos, todo eso es natural, efímero, pasa. Pero la vida de Dios, esta sí es vida, hermanos y hermanas. Esta sí es vida, la vida de Dios, es la vida del amor, de la paz, es la vida donde no hay maldad, donde todo es luz, es la vida eterna, donde no hay hambre, no hay sed, no hay deseos sexuales, es otra vida, y esa vida, hermanos y hermanas, la produce en nosotros el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, confesamos en el credo, Señor y dador de vida, pero sobre todo de la vida sobrenatural. Que Juan interceda por nosotros, para que nosotros vivamos hoy lo que él vivió ayer, pero para vivir lo que él vivió ayer, nosotros necesitamos el mismo Espíritu que lo sobrenaturalizó a él, que descendió sobre él en el vientre de su madre, y lo llevó al desierto, y lo formó en el desierto, y le dio fortaleza para dar su vida por la verdad. Que ese Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre mí, descienda sobre nosotros, para que nosotros hagamos hoy lo que nuestro amado Juan, el bautista, hizo ayer, más de dos mil años. Y oremos, hermanos y hermanas, por nuestra hermana diócesis de San Juan de la Maguana, que Juan, el bautista, que bendiga a su obispo, bendiga al clero, bendiga a las religiosas y religiosas, bendiga a todo el pueblo de Dios, que peregrina en la diócesis de San Juan de la Maguana, que hoy celebra solemnemente su santo, San Juan, el bautista. Bien, hermanos y hermanas, nosotros tenemos la dicha de tener en medio de nosotros el camino, la verdad y la vida, que nos ama tanto, hermanos y hermanas, que quiso quedarse con nosotros, en medio de nosotros, en un pedazo de pan, en un poco de vino, la Eucaristía. Y permanentemente, hermanos y hermanas, en el pan, la fracción del pan. Adoremosle y que él, que hizo posible que el Espíritu Santo descendiera sobre Juan, el bautista, que nos envíe el mismo Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y despierte en nosotros la vida sobrenatural, para que nosotros reproduzcamos en el hoy histórico del siglo XXI, la vida santa, sobrenatural, del gran Juan, el bautista. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Pidamos, hermanos y hermanas, por la intercesión de María Santísima y San Juan el Bautista, que el Espíritu Santo descienda y despierte en nosotros la vida sobrenatural, que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia, con nuestro ser hijos e hijas de Dios. Escucha, bendita, 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 bendita Gracias por ver el video. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.